... Soy médico de familia y trabajo en un dispositivo de cuidados críticos y urgencias. En los pueblos también trabajamos los médicos de familia. Soy médico de familia y nuestro trabajo requiere formación continuada. Los médicos de familia educamos en hábitos saludables en toda nuestra comunidad. Soy médica de familia y tutora de estudiantes de medicina. Soy médico de familia y utilizo la ecografía como herramienta diagnóstica. Soy médico de familia y en el centro de salud también realizamos cirugía menor. Los médicos de familia también vemos niños. Soy médico de familia y trabajo en un equipo de emergencias sanitarias. Los médicos de familia también cuidamos de nuestras embarazadas. Soy médico residente y me estoy formando como médico de familia. Trabajo en la urgencia del hospital y soy médico de familia. Soy médico de familia y también atiendo a mis pacientes en sus domicilios. Los médicos de familia compartimos nuestros conocimientos y habilidades. Somos los médicos de primera línea, al que nuestros pacientes conocen, al que consultan sus problemas físicos, mentales y sociales. Somos el que tantas veces lo acompaña en sus procesos. Desde el momento que decidimos ser médicos de familia, asumimos un compromiso con la comunidad. La grandeza de nuestra especialidad no es otra cosa que nuestra esencia. Abarcamos mucho. Como muchos y rápidos son los cambios y novedades a las que nos enfrentamos en nuestra sociedad y en las comunidades con las que trabajamos.